Silvia decidió pasar su cumpleaños rodeada de sus seres queridos. El pasado 13 de octubre, Silvia Pasquel se puso de manteles largos debido a su cumpleaños. Lamentablemente, antes de que todo fuera amor y risas, la hicieron enojar, pues le regalaron un pastel con la forma de la parte íntima de un hombre. Y es que de acuerdo con el programa Con Permiso, la actriz organizó una pequeña reunión con sus seres queridos en Los Cabos, pero que le llega un regalo de un RP de allá, de un hotel, y le llegan con un pastel y era un miembro. Y a la hora que lo vio, se enojó, se puso furiosa, y pidió que se llevaran el pastel. Afortunadamente, después de ese momento, pudo disfrutar y convivir con sus seres queridos.